En duda alguna, el capítulo que tendremos el día de mañana de tu telenovela favorita Las hijas de la señora García será bastante bueno porque estaremos viendo como Arturo tratará de hacer todo para que Valeria recupere su trabajo o incluso tratar de compensarla debido a que Arturo después de haber dado en cadena nacional y en todas las redes sociales la noticia de que Valeria era su novia, esto provocó el despido de Valeria, cosa que al parecer la afectará bastante porque ella necesita ese trabajo, además estaremos viendo como el propio Arturo al ver las fotografías de Mar podría estar quedando muy enamorado de ella, por su parte estaremos observando como Nicolás trataría de compensar a Valeria después de haberla tratado de esta fea manera, además de esto podríamos observar como en los nuevos capítulos la señora García seguirá adelante con sus planes para quedarse dentro de esa casa de millonarios, será que estará tratando de enamorar a Luis para que así ella pueda ser la nueva mujer de la familia Portilla, este es tu canal NotiSeries y nos veremos muy pronto con nuevos avances, no olvides suscribirte a este canal.